Bueno, es un partido y una salida difícil, históricamente es una cancha donde ellos se hacen fuerte y bueno, un equipo con muchos manejadores, con muchas opciones un foco importante como Montero que está siendo muy desequilibrante, que hay que controlar y bueno, creo que nosotros tenemos que imponer nuestra defensa, colectiva como hacemos siempre y eso nos va a dar opciones para estar en el partido y para llevarnos la victoria